La cultura villanuevera, el arte y la poesía tienen una cita en Mayales Plaza Comercial el próximo 17 de octubre a partir de las 3 de la tarde. El evento, que será abierto al público, contará con la presencia del homenajeado en la versión número 54 del Festival de la Leyenda Vallenata, Rosendo Romero. Bueno, tenemos un encuentro con toda la cultura y la tradición de Villanueva. La idea es que propios y visitantes de la ciudad puedan asistir y comprender toda esta inspiración que tiene el maestro Rosendo Romero. Es de resaltar que en días anteriores Mayales Plaza Comercial realizó un conversatorio a Rosendo Romero, espacio en el que se le hizo una pequeña línea de tiempo hablando de su carrera profesional y de sus inicios en el género musical, donde narró anécdotas de sus comienzos y de lo que fue su infancia. Estamos invitando a toda la ciudadanía porque Mayales Plaza, la cultura tiene lugar. Vamos a realizar un encuentro con el maestro Rosendo Romero, la poesía y toda la tradición de Villanueva. Lo que desea destacar Mayales Plaza Comercial en este evento es que la comunidad conozca cómo el poeta de Villanueva se inspiraba a construir sus notas y zones que al día de hoy son temas emblemáticos en el vallenato. Mayales Plaza Comercial te invita a que participes de este importante evento en el que deslumbrará el folclor.